Quiero que sepas tú, mi madre, que aunque esté lejos de ti Eres tú mi pensamiento hasta que me vence el sueño Quiero que sepas tú, mi madre, que es tan grande mi pesar Por no tenerte a mi lado y no poderte abrazar Pero piensa, madre mía, que tu hijo es muy feliz A pesar de que no estemos siempre juntos Vivo y canto, voy cantando, siempre canto para ti Quiero que sepas tú, mi madre Que aunque esté lejos de ti Eres tú mi pensamiento hasta que me vence el sueño Quiero que sepas tú, mi madre, que aunque esté lejos de ti Eres tú mi pensamiento hasta que me vence el sueño Quiero que sepas tú, mi madre, que aunque esté lejos de ti Eres tú mi pensamiento hasta que me vence el sueño Madre, que aunque esté lejos de ti 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 Madre, que esté lejos de ti Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos Primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito, y hasta te admito Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría, aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías 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 Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi feliz vida Creo en ti Sin cegarme ni ponerte exclamación Como en el buen humor Creo en ti Como creo que la unión hace la fuerza Creo y soy para el mar y del mar Creo en ti Creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi paz Tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi paz Tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Creo en ti Como el águila en sus alas al volar Como en la libertad Creo y sé Que mi mundo cabe todo en un bolsillo Amalo y por siempre hazme que Crea en ti Creo en ti Como el sol que cree en cada amanecer Como en mi evolución Como el miedo en el valor Creo en ti Creo en ti Creo en ti Como el sol que cree en cada amanecer Como en mi evolución Como el miedo en el valor Creo en ti Mi estrella creo en ti Mi estrella creo en ti Creo en ti Creo en ti Como el sol que cree en cada amanecer Como en mi evolución Como el miedo en el valor Creo en ti Mi estrella creo en ti Creo en ti Creo en ti Como el sol que cree en cada amanecer Como en mi evolución Como el miedo en el valor Creo en ti Mi estrella creo en ti Creo en ti Creo en ti Como el sol que cree en cada amanecer Como en mi evolución Como el miedo en el valor Creo en ti Mi estrella creo en ti Creo en ti Creo en ti Como el sol que cree en cada amanecer Como en mi evolución Como el miedo en el valor Creo en ti Mi estrella creo en ti ¿Qué importa si tu pasado No es tan claro como el agua? Que yo no he sido el primero Ya lo sé He puesto lo que dirán Y lo que siento en la balanza Mi sentimiento fue un bloque de acero Y venció por el peso del alma Te estoy amando tanto Que no me importa nada Estás aquí a mi lado Y con eso me basta Te estoy amando tanto Así tal como eres Que si me cambias algo Te estoy amando tanto Puede ser que te deje Te estoy amando tanto Así tal como eres Te estoy amando tanto 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 Quiero siempre Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor. Dame, dame tu vida, quiérame siempre, dame tu amor. Oh, 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 oh... Siempre, siempre, quiérame siempre, siempre, tanto como yo a ti, como yo a mí. Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí Siempre, quiéreme siempre, siempre, quiéreme como yo a ti Siempre, quiéreme siempre, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí Cuánto beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor Amor